Ese día llegué a mi casa, mis hijos pensaron que yo me iba a suicidar, me hicieron una cena, me cocinaron, estaban divinos, cariñosísimos, divinos, y tan pronto se vieron que estaban bien, me vieron que yo estaba a lo más bien, me dejaron los platos sucios para que yo los lavara. Chaban Podcast es presentado por YesYouCan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latín. Hola, soy Alejandro Chabán y quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad para continuar inspirándonos a ser más felices, más saludables. Así que dale ahí al botón de suscribirse y comparte ese contenido con alguien que quieras mucho porque te va a encantar. Hoy tengo el honor, tengo el privilegio de estar con una de las periodistas más importantes del mundo que no solamente, pues, sinónimo de credibilidad, de honestidad, de competitividad, pues, pero además es mi amiga querida, es mi, mi, ¿cómo se llama? Mi asesora de viaje, VIP. Mi querida María Celeste Arraraz. Hola, Mari. ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Azul! ¡Ay, mira Azul! Míralo, míralo, míralo. Él es un muñeco. Mari, qué rico estar aquí contigo. Ay, más rico para mí. Bienvenido. Vamos a hablar de todo, Mari. Bueno, bueno, tú disparas, tú disparas. Mari, primero, quiero hablar contigo sobre cómo se gana al perder. Y quiero hablar de esto porque, pues, obviamente, tú eres fanática del tenis. Sí. De los deportes. Te encanta el tenis. Y yo, pues, he visto que en los deportes y en cualquier cosa que uno haga, la mayoría de las veces, las mayores enseñanzas es cuando perdemos un partido. Bueno, a mí no me gusta perder en nada. ¡Ay! Pero yo pienso que en los deportes uno no aprende tanto perdiendo como en la vida. En la vida a veces tú realmente ganas perdiendo. Y es que, por ejemplo, yo que tengo personalidad tipo A, que soy así intensa, que soy de que me gusta ganar y de que me arraigo a las cosas y que no suelto hasta que no gano, hay veces que hay que perder. Hay veces que tú tienes, por ejemplo, para dar un ejemplo hipotético, ¿no? Una relación amorosa. Y te aferras a esa relación porque te antojas que este es el que es o esta es la que es. Y es, y es, y es. Yo lo voy a cambiar. Y no voy a soltar porque yo lo voy a conquistar. Y a veces esa persona no te conviene para nada. Y tú sigues ahí aferrado pensando que al ganar vas a ganar y lo que haces es perder. A veces es menos soltar. Y viceversa, cuando pierdes a esa persona o pierdes esa relación, otra mejor viene después. Entonces, no siempre ganando se gana. Sí, totalmente. Exactamente. ¿Qué te ha pasado en la vida? Bueno, de todo. Pero fíjate que todo bueno. Todo bueno. Sobre todo, no sé, estos últimos años después de que me fui a Telemundo, he encontrado tantas cosas buenas en mi vida a las cuales antes no le podía prestar atención porque estaba tan dedicada en el trabajo y tan acelerada en el tipo de profesión y el tipo de negocio que ahora estoy como que con una ecuanimidad, una tranquilidad, una plenitud que... Yo te veo viajando por todo el mundo, manejando bicicletas por París, por todos lados, todo el tiempo que voy a tu Instagram estás en un lugar diferente. Qué rico porque por muchos años no pudiste hacerlo. Mira, estuve muchos años que para mí ir a almorzar con una amiga era como que un acontecimiento de una vez al año. O sea, no podía porque esa hora me estaba preparando para cualquier show diario, ¿no? Y entonces de repente tengo todo este tiempo, estoy haciendo súper deporte, súper cosas de aventura con mi familia, con mis perros, con mis amigos, o sea, teniendo calidad de vida. Al mismo tiempo trabajo, tengo proyectos, hago cosas que tienen que ver con la industria y otras que no tienen que ver con la industria. Reinventándome, redescubriéndome y eso es como que... Es como una nota tan nice, o sea, es como un high, como dicen los gringos, es un high que te sientes así que estás acá arriba, ¿no? Bien chévere. ¿De dónde sale toda esa energía tuya vibrante? ¿Tú naciste así de chiquita? Chico, no sé, yo pienso que sí. Esa intensidad, porque yo también soy intenso de corazón, pero ¿de dónde lo sacaste tú? Yo pienso que uno nace así y lo puede cultivar más todavía o lo puede perder si no lo cultivas. Pero yo siempre veo el vaso, no la mitad lleno, yo lo veo desbordándose. Yo lo veo desbordándose, yo siempre veo todo positivo. Yo en todas las épocas las veo positivas y cuando viene un cambio, lo veo como que, wow, ahora voy a descubrir facetas de mí que no sabía que existían. Y eso me encanta. ¿Eso te pasó ahorita que también terminaste esta faceta en Telemundo y te estás reconociendo tú? Sí, sí, fíjate, yo nunca tuve un solo día de depresión o de sentirme amargada o de resentir un cambio. O sea, yo pues claro, me encantaba, me encantan las noticias y me las sigo viviendo. Incluso yo en mi Instagram y en mis redes sociales pongo mucho porque tengo que canalizar esa pasión por alguna parte, ¿no? No, además que eres pelioneta, a mí me encanta porque ella pone su cosa. A mí me gusta poner cosas que son un poco irreverentes y que hacen a la gente pensar y ver las cosas de un punto de vista que a lo mejor no habían pensado que existían. Claro, a mí me encanta eso tuyo, Mari, porque tú dices las cosas como eso. Porque odio repetir las cosas como todo el mundo y ser más de lo mismo, ¿no? Me gusta como que la gente, el cerebro se le ejercite, ¿no? Y en el proceso el mío también se ejercita, que eso viene bien. Y te da miedo como la consecuencia, lo piensas dos veces. Sí, siempre pongo las cosas por convicción. Entonces, cuando vienen por convicción, si me meto en algún lío, me perdono. Me perdono, pero no me meto mucho. ¿Cuál es el lío que te has metido últimamente? No, no, es que a veces digo cosas bien fuertes, ¿no? Ahora digo cosas bien fuertes. Ahora, por ejemplo, con la lamentable situación que tenemos con este conflicto en el Medio Oriente, he dicho cosas de un lado fuertes y del otro lado también fuertes. Entonces, el que ve ese post me dice, ah, es que tú eres de este lado. Y yo le digo, es que no viste la anterior. ¿Por qué? Porque yo lo que trato de hacer ver es que no siempre el mundo es blanco y negro. Casi siempre es gris. Y ni siquiera gris, es diferentes tonos de gris. Es mucho más complejo de lo que pensamos. ¿Y los comentarios, te afectan los comentarios? Porque obviamente uno ve de todo en las redes sociales. O sea, tengo, yo te diría que el 97% de mis comentarios son divinos y favorables. El 3% no me molestan porque creo que le añaden balance. Creo que mi página sería bien aburrida si todo fuera, ay, pero qué linda, qué buena, qué inteligente, qué preciosa, qué comentario tan maravilloso. O sea, si eres demasiado, como dicen en inglés, Lily White, se aburre a la gente, ¿no? Dime tú qué artista que sea Lily White o que tenga una vida perfecta, la gente sigue, ¿no? Totalmente. Tú te aburres. Suena como irreal, ¿no? Y entonces a mí personalmente, las personas que son así también, tampoco como que me atrae seguirla. Entonces tienes que tener un poquito de picante. De picante. Un poquito. Pero tiene que ser un picante genuino, ¿no? No ser irreverente y decir estupideces, barbaridades o vulgaridades por choquear. A mí eso no me gusta. Mari, ¿cuándo fue la primera vez que tú te viste con un micrófono? ¿Desde dónde viene toda esta parte de tu carrera como niña en Puerto Rico? Pues mira, te voy a hacer algo muy cómico que, de hecho, no sé por qué me dio proceso de este cuento ahora, pero yo la primera vez que me di con un micrófono y aquí me van a sacar los años. Yo era chiquitita, tenía como, qué sé yo, tendría como cuatro años y a mí me encantaban las canciones de Rafael, porque las escuchaba mi mamá, Rafael Marto, imagínate. Y entonces, el ídolo de España y del mundo, ¿no? Y entonces mi mamá escuchaba Rafael y entonces a mí me dio por aprenderme las canciones de Rafael y una vez agarré e invité a todos los vecinos diciendo que mis papás tenían una fiesta y cuando vinieron aquí era para que me miraban a mí contando con un micrófono las canciones de Rafael. Horrible. Pero bueno, esa fue la primera vez que me acuerdo haber estado con un micrófono. Y en algún momento desarrollaste la parte de noticias. ¿Cuándo fue eso? No, mira, la parte de noticias, yo era atleta, entonces yo llegué a ser campeona olímpica de natación, hice el equipo para las olimpiadas y era bien, bien, bien… Competitiva. Competitiva, la vez que me viene. Y en eso, mi papá tenía la par en esa época, él era político, pero tenía por el otro lado, entre las facetas que tenía, un periódico deportivo. Entonces yo me puso como para que fuera una reportera infantil de deportes, ¿no? Y entonces me puse a escribir para eso y me gustó, como que eso me picó una hormiguita que después se convirtió en un elefante, ¿no? Y ahí fue la primera vez que me llamó la atención. ¿Y cuándo saltas a televisión? Bueno, pues yo quería ser periodista escrito. Yo quería… Mi sueño frustrado ha sido ser periodista y fotógrafa de National Geographic. Porque me encantan los animales y me encanta reportar y me encanta estar a leer el libro y la aventura. Pero en eso… O de alguna revista. Yo no tenía… O bloguera ahorita. Bueno, bloguera, porque en esa época no había, yo creo, en internet. Pero lo que te quiero decir es que en esa época como que me puse a… Quería de revista o de periódico, periódico. Me gustaba escribir para un New York Times, para algo así bien intenso, ganarme un Pulitzer. Eso era como que un sueño. Y cuando empecé a trabajar, a estudiar, y como parte del Departamento de Comunicaciones me decían que había que tomar cursos de producción de televisión, pues yo digo, bueno, lo hago. Y la primera vez que entré a un estudio de televisión y me tocó juntar imágenes con palabras, yo dije, pero espérate, esto es como descubrir lo más grande del mundo. O sea, hay una dimensión más allá de lo que yo esperaba y ahí pues ya nunca di vuelta atrás. Y tú eres súper disciplinada. ¿Tú crees que del deporte viene la disciplina? Totalmente. Del deporte viene la disciplina. Del deporte. El deporte, yo por eso le digo a todos los amigos míos que tienen hijos, le digo, mételos en deporte y exígeles. Porque en el deporte tú aprendes desde disciplina, aprendes a dominar tu mente, aprendes a enfrentar obstáculos. A trabajar en equipo. A trabajar en equipo, a lidiar con la tentación de la negatividad. Te ayuda a nunca estar deprimido porque tienes las endorfinas. O sea, fisiológicamente te ayuda en todo el sentido de la palabra. A exigirte, a buscar excelencia, a no rendirte. Tienes que tener una disciplina en tantos niveles que te ayuda después en lo profesional. Y sobre todo si es un deporte que es en grupo, te ayuda a lidiar con gente, con personalidades, a trabajar en equipo. O sea, es lo máximo. Es como la base de todo. La base de todo. Es increíble porque si uno lleva eso al trabajo, yo también he aplicado muchas veces mi entrenamiento diario. Y eso que le tengo que decir a la mente que hoy voy por más, que es un pasito a la vez. Cuando lo aplicas en el negocio, literalmente da el mismo resultado. O en las finanzas, o en las inversiones y todo. O sea, te empujas a llegar ese pasito más allá. Y ya como dices tú, a manejar la mente primero. Sí. Que es lo que jode todo. Eso es. Y la televisión te ayuda muchísimo porque yo me recuerdo la primera vez, que a mí me tocó estar en televisión, que yo pensaba que el corazón se me iba a salir del pecho. Era como una locomotora de los nervios, ¿no? Y yo recordaba que en la piscina de mi papá, que era mi entrenador frustrado, me llevaba así, recio. Él me decía, yo lo tenía y siempre he odiado el agua fría. Y yo cuando iba a nadar, que en las mañanas, sobre todo cuando hacía entrenamiento para el equipo olímpico, que era aquí con el coach de natación del equipo olímpico femenino, de los Estados Unidos, y era aquí en la Florida. Y entonces recuerdo que hacía un frío horrible. La piscina era al aire libre. Y por la mañana hacía una temperatura que era para tú morirte. Y yo siempre llegaba a la piscina y tocaba la piscina, saliendo que iba a estar helada, para torturarme. Y después era, menos ganas de meterme me daban. Y mi papá me decía, en la piscina y en la vida no puedes tocar el agua, porque te vas a asustar y no te vas a meter. Tú tienes que tirarte de cabeza y cuando te tiras de cabeza empiezas a nadar y después de tres o cuatro abrazadas ya estás caliente y sigues para adelante. Y así era. Y me decía, tú lo que tienes que hacer es, te paras en el borde de la piscina y dices, tres, dos, uno, y te tiras. Dale. Y fíjate tú lo curioso, que eso yo lo apliqué a la vida y lo apliqué a la televisión. Y mira cómo es la vida, cómo todo se relaciona. Cuando tú vas a estar en el aire, los técnicos, el director de piso, te dice, tres, dos, uno, y vas en vivo. Así que era como que una cosa bien tremenda. Lo mismo que tu papá te había enseñado. Lo mismo, lo mismo. Yo lo hago. Tú sabes que yo estos últimos años también he estado en cursos, seminarios, y te enseñan a hacer este cold plunge, ¿no? Donde literalmente estás en el shower, lo pones frío, y a las cinco de la mañana cuando estás ahí, al principio estás en el agua y tú, ¿será que me meto? Pero literalmente lo usas y dices, ok, ¿qué quiero hacer hoy que me da más miedo? Visualizas de que eso que te da miedo representa el agua y pácata, le das con todo y lo enfrentas. Sí, y después eso, igual que en la vida, todo lo que tú enfrentas a lo que le tienes miedo y lo haces, después te ayuda que cuando tienes otra situación de reto, tú dices, pero espérate, si esto es un miedo tonto, y después tú lo sobrepasas y estás más fuerte para la próxima. Totalmente. El monstruo siempre es como más grande, ¿verdad? Cuando está en la sombra. Sí. Cuando lo enfrentas. Mira, hay una, creo que por internet hay una imagen que es como un niño tocando un león y entonces dice, la mente puede ser tu amo o puede ser tu esclavo y sale el niño tocando el león como que el león es la mente y él lo está domando porque tiene el dominio mental, ¿no? ¿Cómo haces tú para dominar la mente? La mente que es como el mayor diablito que uno tiene y te sabotea y te chac, 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 todo el día. Pues mira, yo en ese sentido tengo una mente bien fuerte por la natación, por el deporte, porque tuve un papá que me cultivó eso toda la vida a no conformarme con ser mediocre. Yo me acuerdo que cuando yo, yo me acuerdo que él siempre iba, como te digo, él fue incluso una época presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, amaba los deportes y amaba la excelencia y él me decía, él se compró el primer cronómetro digital, o sea, que en esa época no los había en Puerto Rico para agarrarme a mí los tiempos en la natación y me acuerdo como ahora que él llegó con su reloj todo encantado, el único que había en Puerto Rico y yo me meto a la piscina, entonces yo estaba, yo era una nena y yo estaba ahí hablando con todos mis amigos, ese día me dio con estar en el relajo y cuando mi papá me vio que yo estaba en el relajo y me puso a hacer unos laps, unas piscinas y yo estaba, ese día estaba en la bobería y él agarró aquel reloj y hizo, mira coño, hizo palo, tiró los resortes de aquel reloj salieron por ahí volando. Pero que era, o sea, el mensaje ahí era, yo digo que hoy en día eso sería abuso infantil, pero en aquella época el mensaje era, cuando tienes un compromiso tienes que hacer las cosas y tomarlas en serio y me pasó algo bien curioso que después de eso yo rompí el primer récord en 50 metros dorso en Puerto Rico, que duró por mucho tiempo, cuando era más chiquita, después hice cosas más grandes, pero recuerdo que cuando eso pasó yo dije, ay ya, me lo saqué de encima ya y me acuerdo que él llegó con otro cronómetro nuevo y me dice, ahora tengo que hablar contigo muy seriamente y yo, bueno, me va a felicitar, me va, viene un regalito por ahí, algo y me dice, no, ahora ya que le ganaste a todos aquí en Puerto Rico, vamos a la próxima etapa internacional y ahora tu mayor rival es este que está aquí, me enseña el reloj y yo decía, no puede ser, es como una película de horror. Y entonces pues nada, y así era él conmigo y me acuerdo que gracias a que él fue tan persistente conmigo, él me traía en aquella época videos de cómo nadaban las australianas, videos debajo del agua, cómo ellas nadaban para tener la abrazada perfecta, o sea, siempre subiendo la vara, subiendo la vara, subiendo la vara y exigiéndome en esa época los equipos de natación nadaban cinco días a la semana de práctica y el sexto y séptimo día descansaban, pero no, yo tenía el sexto día que él era mi coach personal y ese día pues yo tenía ciertas responsabilidades y entonces ¿qué pasó? Que me pasó, llegué a estar a un nivel tan y tan alto que me tocó ir a los centroamericanos infantiles en esa época y cuando voy, mi papá se tuvo que quedar porque tenía responsabilidades en Puerto Rico y me voy con mi mamá. ¿Qué pasa? O sea, me voy con mi mamá y con el equipo olímpico de Puerto Rico, perdón, el equipo centroamericano de Puerto Rico y cuando llegamos a la competencia, la primera noche agarramos todas las niñas, estábamos en fiesta con Guerra de Almohadas, la noche antes de la competencia Guerra de Almohadas, no dormimos viendo películas, estábamos, olvídate, primera competencia internacional infantil de fiesta, de fiesta infantil, no dormimos casi y bueno, yo llegué, me gané medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Cuando llegué a Puerto Rico, mi papá no me fue a buscar al aeropuerto porque las tres no eran de oro, no eran de oro, pero porque, ahí vuelvo y te repito, tú dices, qué abusador, no, lo que pasaba era que como, es lo que miro fueron los tiempos y los tiempos míos eran indicativos de que algo yo había hecho en ese viaje, que era no haber dormido ni descansado la noche anterior, que eso es letal, porque yo tenía los tiempos para no solamente ganar las tres de oro, sino romper los tres récords centroamericanos. Entonces, ahí él estuvo bien, 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 bien molesto conmigo y yo sabía que él tenía razón. Pasó el tiempo y después de eso hice el equipo para las Olimpiadas, me vine para acá para trabajar con el coach del Comité Olímpico y cuando faltaba una semana, después de trabajar un año y pico, cuando faltaba una semana, me diagnosticaron con mononucleosis. Yo tenía 16 años, la enfermedad del beso, nunca me había besado con nadie, créelo o no, a los 16 años nunca me había besado con nadie, me dio la enfermedad del beso que es un virus transmitible, ¿no? Y me pasó que no pude ir a las Olimpiadas. Vi la apertura de las Olimpiadas con el uniforme colgando del closet, pero ahí mi papá vino ese día y me fue lo más amoroso, el mundo estuvo conmigo, me trajo comida, vimos la apertura juntos, fue lo más amoroso y divino del mundo, nunca olvidé ese día. ¿Por qué? Porque ahí él sabía que yo se había trabajado y que era algo fuera de mi control. O sea, que él sabía evaluar cuando era por poca avergüenza y relajo e indisciplina y cuando era por algo fuera de mi control y que yo había trabajado y que merecía que él, pues, me consintiera. Mari, qué buena historia y me recuerda mucho porque cuando yo veo toda mi vida, mi papá era literalmente así. Mi papá y mi mamá me exigían muchísimo y era siempre que mi papá me mostraba el podio en las mini Olimpiadas que hacían en el colegio y decía hasta primero, segundo y tercero. Tú puedes bronce, plata y oro. Yo te voy a querer igual, pero cada uno de esos tiene un compromiso y un precio y tú tienes que trabajar para montarte en cualquiera de esos tres. Y la diferencia, me decía mi papá, está en una abrazada más, en una carrera más, en levantarte una hora más temprano que los otros competidores y literalmente te, pues, los papás yo creo que te preparan para el éxito. Ahora, en esta época tú tienes tres hijos. ¿Cómo los has criado tú? Porque si uno tiene un papá ahorita o si uno es con los hijos de esa manera, pues te llaman al 911. Porque dicen, es too much, me estás ahogando, tú eres muy intenso. ¿Cómo has criado a tus hijos? Pues mira, de mis hijos, la única que salió competitiva de deporte fue Lara, que jugó durante mucho tiempo voleibol, incluso ganaron un campeonato estatal de voleibol y ella y su equipo. Y yo siempre, siempre, siempre lo que le transmití más que nada era, yo le decía, mira, en todo en la vida, todo, desde las relaciones, hasta el trabajo, hasta el deporte, hasta todo lo que tú vayas a hacer, todo no se gana el día, o sea, tú nunca ganas un juego de voleibol cuando llegas a la cancha. Tú lo ganas antes. Tú tienes que estar antes de la competencia diciendo, voy a ganar, yo soy lo mejor que hay, tengo rabia, voy a meterla ahí duro, me voy a comer el mundo, esa cancha es mía, no voy a dejar que ninguna bola pique en el piso. Tú te empiezas a trabajar, a meter dentro de esa mentalidad, porque si tú empiezas a llegar, tú llegas a la cancha como una bobada y vamos a empezar a jugar a que tiene la primera bola y te meten un bolazo en la cara, ya te sacaron del juego, ya tú perdiste la concentración, la seguridad en ti mismo. Tú tienes que llegar ganadora a esa cancha ya de haber jugado ese partido en tu mente, haberlo visualizado. Y lo mismo pasa en todo. Eso pasa en todo. Yo recuerdo que en el trabajo, a mí me pasó cuando tuve que hacer el debate republicano, que estaba Trump, que yo representaba a mi cadena y que yo era algo muy importante, y no solamente eso, representaba a todos los hispanos, porque estábamos haciéndole frente a todos estos candidatos para que contestaran las preguntas que eran importantes para nosotros. Y acababa de pasar el incidente con Jorge Ramos en que él lo había sacado de una conferencia de prensa y yo decía, pues imagínate, este, si es capaz de hacer eso, sabe Dios con qué me viene a mí. Entonces yo quería ir bien preparada para poder rebatir cualquier respuesta si era incorrecta o darme mi lugar, ¿no? Dentro de una situación respetuosa, ¿no? Y aparte de eso, eran muchos temas que discutir. Habían otros candidatos también importantes que yo tenía que hacerles preguntas. Y recuerdo que yo, antes del debate, un ratito antes, yo estaba súper preparada. Yo llevaba tres semanas, pero yo, en términos de información, yo cortaba. Sabía lo que los candidatos iban a contestar, cómo rebatirlos, cómo hacerles preguntas de seguimiento según lo que contestaran. Y entonces recuerdo que unos minutos antes estaba muy nerviosa, porque eran en inglés, obviamente, todo. Y recuerdo que me voy al baño y se me ocurre, gracias a Dios, se me ocurre decir, déjame, ahora que estoy frente al espejo, esto, visualizar, déjame hacer las preguntas. Yo solita aquí en el espejo, el espejo y yo, hacer las preguntas. Empecé a hacer las preguntas y de repente me doy cuenta que yo estoy hablando como si yo fuera un pequeño gatito inocente y asustado. Yo digo, pero ¿qué es esto? Gracias a Dios. Y yo agarré, me paré frente al espejo y me empecé yo a insultar, como parte del ejercicio, a empoderarme frente al espejo y decir, pero ¿y qué te pasa a ti? ¿Tú estás boba hoy? ¿De qué lado de la cama tú dormiste? Esta no eres tú. Tú eres una mujer segura de ti misma que está informada, que no te pueden agarrar para atrás y para adelante porque tú tienes toda la información. ¿Qué te pasa? Vamos a hacer las preguntas de nuevo. Entonces la hacía de nuevo ya en un tono más segura de mí mismo. O sea, era tu papá hablando con María Celeste. Estaba conmigo y entonces ya la hacía mejor. Fui viendo cómo yo me empoderaba y cuando salgo para afuera con todo y que estaba muy nerviosa, recuerdo que estaba con dos presentadores más de dos, dos súper reconocidos periodistas de la televisión en inglés que estaban al lado mío. Yo me siento al lado de ellos y cuando me siento al lado de ellos, que es lo primero que me doy cuenta, que los dos, antes de que las cámaras se prendieran, cuando faltaban como unos cinco minutos, estaban así. Y yo digo, ay, es aquí la única nerviosa, no soy yo. Yo me voy a comer el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí pues ya yo, ahí me sentí ya totalmente. Yo dije, espérate, si ya yo hice mi ejercicio ahí atrás, ellos no lo han hecho. Ellos se están muriendo, yo no. Y yo estoy preparada, así que para encima. O sea, y es todo porque tú visualizas los grandes eventos de tu vida antes de enfrentarlos. Mari, pero mucha gente se hubiese imaginado, María Celeste, con 30 años en frente de la televisión, nunca hubiese tenido este tipo de miedo. Y fíjate que también te da. O sea, qué maravilla que... Por muchas razones. Número uno, porque es una audiencia que no era la mía, ¿no? Yo no estaba saliendo en una televisión hispana. Estaba saliendo en una gran cadena de noticias en inglés. ¡Qué maravilla! Estaba dentro de un ambiente que era un ambiente totalmente de política. En esa época yo no estaba trabajando en programa político. Entonces yo me tuve que preparar dentro de todo lo que era político para saber más que los reporteros que eran políticos. Aunque yo lo había hecho en el pasado, pero hacía muchos años que no lo hacía. Estaba representando a mi cadena, que mi cadena, en esa época era Telemundo, y Telemundo es el hermano, la cadena hermana de NBC. Y a NBC no lo habían aceptado en ese debate. O sea, que yo tenía que lucir bien por Telemundo para que Telemundo también luciera bien en frente de su cadena matriz. Entonces había mucha sutileza. Yo iba a enfrentarme con Donald Trump inmediatamente después de lo que había pasado con Jorge Ramos. Yo decía, este me va a agarrar y trató, pero no pudo. Pero yo le respondí de una forma muy correcta y muy respetuosa, pero con conocimiento. Y ahí, pues, tú sabes, el intercambio fue muy bueno. Pero no sabía con qué me iba a salir. Claro. Y estaban los demás candidatos, que también tenía cada uno su estilo y su maña. Entonces eran como diez candidatos en ese momento, que tienes que bregar con diez personalidades y al mismo tiempo hacerlas dentro de tu tiempo para que los reporteros americanos no te roben el tiempo que te toca a ti para tus preguntas, que son para los hispanos. O sea, que eran muchas, muchas, muchas. Que es lo que sentimos todos. Era un campo minado, exacto. Cuando estamos, pues, saliendo de esa zona de confort, ¿no? Exacto. Que nos pasa en todos los ámbitos. Y en inglés, claro. Exactamente, que no estás en tu... Sí, sí. Que yo hablo en inglés perfecto y tengo muy buen vocabulario, pero tengo un acento fuerte, ¿no? Entonces, pues, estabas manejando muchas cosas a la vez. ¿Tu mente normalmente te sabotea cuando quieres tomar este tipo de decisiones? Trata, pero no puede. ¿Cómo la controla? Yo la convierto en mi mejor amiga. ¿Cómo? Porque precisamente por el deporte yo aprendí que el miedo puede trabajar a tu favor, porque el miedo es un mecanismo que tiene el ser humano biológicamente para sobrevivir. Entonces, si tú aprendes a canalizar ese miedo y usas esa energía, esa... O sea, cuando yo iba para ese debate, la primera vez que iba a estar en televisión, cuando iba para una competencia internacional importante, lo que te pasa fisiológicamente es igual. El corazón te late fuerte, estás... Respiras así como hiperventilando un poco. ¿Por qué? Porque tienes todas estas hormonas, todas estas cosas pasando en tu cuerpo. Y entonces, tú puedes canalizar eso, por ejemplo, en el caso de la natación, para nadar más duro. En el otro caso, para que tu mente esté como más clara. Más enfocada. Más enfocada. Y para prepararte más. Y para prepararte. Todo. Entonces, cuando te pasa eso, tú usas esa adrenalina para estar, si es en televisión, más despierto. No para estar como aburrido, dormido. Tú lo usas como para estar, tú sabes, poderoso. ¿Cuál ha sido la pregunta más difícil que te ha tocado hacer a nivel periodístico, Mari? Platicar con buenos amigos enriquece mi alma. Igualmente, que una buena comida nutritiva, como este reemplazo de comida de Yes You Can, enriquece mi cuerpo. Es una alternativa maravillosa. Puedes reemplazar un desayuno, un almuerzo o una cena con 20 gramos de proteína. Solo tiene 200 calorías, está llena de fibra y está clínicamente comprobado para reducir cintura y bajar de peso. Ve a yesyoucan.com para que conozcas más de nuestros productos. Y márcanos gratuitamente al 1-888-988-5515. Comienza tu estilo de vida saludable con nosotros. Yes You Can. Ay, mira, la pregunta más difícil que me ha tocado fue bien difícil, nunca lo olvidaré. No sé si hoy la haría, no sé si hoy sería igual, pero fue hace muchos años atrás y me tocó hacerse a la Ricky Martin. Ricky Martin era la época cuando él todavía no había salido del clóset y él, todo el mundo quería saber si era o no era gay. Y entonces, él acababa de hacer una entrevista con Barbara Walters, que no la hizo con un medio hispano, la hizo con Barbara Walters, en donde Barbara Walters le había preguntado, porque era la pregunta obvia del momento, era cuando él estaba en su cúspide estrellato máximo. Y entonces, Barbara Walters le preguntó directamente y él le contestó que él realmente no tenía que hablar de su vida pública, que él no tenía esa obligación de hacerlo si no quería. Y ahí quedó la cosa. Después de eso, me toca a mí, como a los dos meses de eso, hacer una entrevista a Ricky Martin, pero fue como parte de un junket, que es parte de un grupo de que tú tienes ahí pocos minutos con él, ¿no? Y era cuando estaba lanzando la canción She Bangs, y eran en Las Bahamas. Y me recuerdo que, claro, yo había visto a propósito la entrevista de Barbara Walters para saber lo que le había contestado, para yo hacerle la pregunta, pero ya en un tono más, no en un tono, sino a un nivel más avanzado, de manera que no se pudiera, pues, zafar, ¿no? No por hacerle una emboscada, porque no era una emboscada. Él sabía que ese tipo de preguntas se le iba a hacer. Y entonces recuerdo que me dicen que teníamos siete minutos para la entrevista. ¿Todos o tú? No, yo, cada cual tenía siete minutos. Yo digo, siete minutos, siete minutos, y yo tengo que hacerle preguntas sobre su canción, sobre su disco, cómo está, hacer una transición, dispararle esta bomba, y después despedirme sin que me odie para siempre, yo que no quiero muchísimo. Y entonces recuerdo que le pregunté, y la forma en que le hice la misma pregunta que le hizo Barbara Walters, y él me contestó exactamente lo que le contestó a Barbara Walters, solo que como yo sabía que él posiblemente me iba a contestar lo mismo, que él me dice, no tengo por qué contestar, y yo le pregunté, yo le digo, bueno, tú sabes que dicen que el que calla otorga. Entonces cuando le hice esa pregunta, fue como un... Un reto para él. Fue como una... Fue un comeback de parte mío que yo creo que él no esperaba, y titubeó y se hizo un poco un ocho, y fue muy incómodo para él, muy incómodo para mí. En ese momento ya empezaron los productores de la de sí que iban a cortar, entonces la de siete minutos se convirtió en cuatro, y de ahí yo tuve que hacer una transición para salir de esa incomodidad que él tenía y que tenía yo también, porque no es agradable, pero yo tenía pues que hacerlo, ¿no? Era parte de mi trabajo en ese momento. Y nada, este... Y después se volvieron a ver, se volvieron a hablar. Sí, lo volvimos a ver. Yo creo que él por mucho tiempo se sintió molesto con eso, pero él sabe que yo lo quiero muchísimo, que era mi trabajo, y yo lo hice desde... Dentro de todo fue respetuoso la forma en que yo se lo hice, porque no solamente le dije el que calla otorga, sino fue la forma en que se la dice, se la dije con dulzura. Le dije, pero tú sabes que dicen que el que calla otorga. O sea, no fue como, oye, el que calla otorga. No, era... O sea, tú me quieres dar esa respuesta, yo lo acepto, pero el que calla otorga, sino de la gente, ¿no? Entonces, pues nada, es muy difícil. ¿Y por qué no la hicieras ahora? No la hiciera ahora porque... Él no la iba a contestar en ese momento, de todos modos. Él iba a hacer las cosas en su momento. Es su derecho hacerlo en su momento. No es mi trabajo sacárselo a la fuerza. ¿Tú me entiendes? Yo era mucho más joven, estaba tratando de ser la... O sea... Tener tu exclusiva. El cheche de la película. Y creo que hoy, con la madurez que tengo hoy en día y el conocimiento del ser humano que tengo hoy en día, no lo hubiese hecho así. O por lo menos no lo hubiese hecho dentro de un contexto que lo que me daban eran cuatro minutos y medio al final de todo. Claro. Porque no era justo para él ni para mí. Pero yo tenía también un mandato que lo tenía que hacer de mi trabajo. O sea, tenía que... Esa pregunta tenía que ir. No es como que yo tampoco me lo inventé, me lo saqué de abajo de la manga, ¿no? Sí, porque ha cambiado también la carrera. Pero ese tipo de preguntas, ¿tú las puedes hacer después de llevar a una persona a una conversación que la persona se sienta cómoda? ¿Cómo ha evolucionado toda la parte periodística de ese momento ahorita? Sí, sí, sí. Como el humor. Yo el otro día estaba viendo la película de las rubias y uno ve el humor y tú dices, no, esto es totalmente inapropiado. Claro, ¿no te acuerdas cuando las gatitas de Purcell que salían? Toda chica. Y bueno, que eran como... O sea, hoy en día eso no se puede. Hoy en día, pues, después del Me Too, Sí, cambió todo completamente. Totalmente inapropiado. Todo. ¿Cuál ha sido el mayor reto de tu carrera como periodista? El mayor reto, yo creo... Déjame pensar, ¿en qué sentido? A nivel de pronto, pues, tuviste que... En un momento, yo me acuerdo que tú te fuiste de Univisión en el momento más alto. Ah, bueno, eso fue un tremendo reto. Y tuviste que reinventarte. Y además, estabas en un canal nuevo. Acababas de adaptar a tu niño. Estabas recién dada a luz. O sea, un montón de cosas al mismo tiempo. Todo a la vez. Construyendo una casa. Todo. Y sobre todo, fue un brinco por elección. Yo escogí a dar ese brinco. Y fue una gran decisión. Fue una gran decisión porque me ayudó a crecer profesionalmente en tantos aspectos que era algo que yo quería. Y a demostrar que yo tenía otras facetas también que ofrecer en lo que es la televisión y el campo de las comunicaciones. Y entonces, pero sí, fue un gran reto. Yo estaba trabajando literalmente como, diría que de 14, 15 horas diarias con tres niños en pañales. Y fue durísimo, pero se pudo. ¿Por qué decides irte cuando la gente decía, está en su mejor momento? ¿Tenías primer impacto de fin de semana, de noche, de día? De todo, de todo. A toda hora, a todo. Estaba que ya partaba de tanta pantalla que tenía. No, porque fíjate, yo pensaba que yo quería tener decisión editorial de lo que salía en el programa. En aquella época yo estaba en primer impacto y yo pensaba, que también me pasó en un momento dado en el rojo vivo, que estos programas tenían que evolucionar. O sea, yo siempre fui de la mentalidad de que tú no puedes tratar de embrutecer a la audiencia hablándole de fantasmas, de psíquicos, de chamanes, de extraterrestres que tienen tres cabezas, de chupacabras. De chupacabras. O sea, de todas estas cosas. ¿Qué pensabas tú cuando tenías que hablar de chupacabras? Bueno, yo lo que hacía, yo era bien irreverente. Yo me peleaba con los productores cuando estaba en primer impacto y después acabé peleándome también con, que a todos los quiero muchísimo, pero ellos lo saben, estos cuentos son de verdad. Yo lo que decía, bueno, ok, si yo voy a perder esta batalla de chupacabras y me van a meter un chupacabras en el show, yo sé lo que yo voy a decir. Entonces yo le daba la vuelta, entonces lo decía como irónico. Imagínense que hoy encontraron, y dizque a otro chupacabra en Texas. Entonces yo lo decía de esa forma, como ya quitando la credibilidad. Yo no decía, ¿han encontrado otro chupacabra? No, no. Era, yo le quitaba la de esto. Entonces yo al final lo que hacía era que, cuando venía después de la historia, decía algo como, por ejemplo, mira, hay que estar claro. Ese tipo de cosas que están viendo en este animal son el tipo de cosas que hace un gavilán, que hace un coyote, que hace de esto. O sea, yo le quitaba, lo racionalizaba todo. Y, por ejemplo, teníamos un caso de un niño que mandaban a buscar un reportaje de un niño en cualquier país de Latinoamérica. Ah, y el niño X que le hicieron un exorcismo porque está poseído. Y cuando tú ves el video del niño, te das cuenta que lo que el niño tiene es un problema mental severo o de retardación o autismo que no ha sido tratado y que el niño tiene, pues obviamente, una furia por falta de atención y tratamiento, una falta de comprensión total. Y entonces tienen a un cura tirándole el agua bendita y diciéndole palabras en latín. O si no, tienen a un chamán tratando de matarle una gallina encima. Cosas horribles de esas, de total ignorancia. Y entonces pues yo ahí decía, miren, esto tristemente es un caso de salud mental. O lo que se viera más que era más claro en ese caso en particular, pero siempre arrojando luz. Habían veces que tenían casos de niños que los dejaban amarrados. Y yo decía, esto es la ignorancia de los padres o padres que son muy pobres, que se tienen que ir a trabajar y al niño se les escapa porque es autista y sale corriendo o lo que sea y no tienen otra opción. Y lo que necesita esta familia es ayuda gubernamental. O sea, siempre tratando de arrojar luz a lo que era para ayudar a la gente. Si te tocara ahorita empezar otra vez su carrera periodística con el TikTok, con las redes, con esta locura que todo el mundo repite lo que lee en Facebook, ¿te aventarías a eso? Me iría a la quiebra. Soy terrible. Mira, soy terrible. Fíjate que yo no pongo tantos videos en mis redes. Y no los pongo porque me parece que si no tengo algo de verdad de peso que decir, no lo voy a decir. Entonces, son muy pocas las veces que tengo algo que salir de cara a decir alguna bobería. Entonces, lo hago muy pocas veces. Y lo que sí hago es que pongo muchas cosas escritas. Pongo muchas cosas escritas de noticias y de cosas mías porque sí me parece que hay que siempre dar ese otro lado de la moneda, de lo que está pasando. Como que arrojar luz, que la gente lo vea. O sea, si ves mi página de Instagram, vas a ver muchas cosas que se ven, que tú te das cuenta que están bien pensadas para que la gente piense también. Creo que hay muchas cosas en las redes hoy que son tan tontas, ¿no? Detesto ver influencers que son tan y tan superficiales y de repente te están dando clases de cómo tú debes vivir tu vida. Ay, tienes que hacer esto. Tienes, este, whatever. Desde reza hasta piensa positivo. No dejes que nadie te venza. Y entonces, tú sabes, están casi en pelota hablando de eso, tú sabes. Entonces, tú dices como que, ¿really? ¿Cómo ha evolucionado desde tu punto de vista periodístico con todo lo que ha pasado y después de las elecciones que hubo años atrás donde obviamente vimos todos los resultados que habían a través de campañas de Facebook y de Twitter y de todo esto? ¿Cómo ha transicionado la noticia? ¿Cómo ha cambiado la manera de dar una noticia y de tener credibilidad ahorita? Todo es mucho más superficial, mucho más, mucho menos pensado. Como hay tanta rapidez, no hay tiempo para pensar. Entonces, no hay tiempo para discernir también cuál es verdad y cuál es mentira. Mari, ¿qué has arriesgado en todos estos maravillosos años de carrera? Bueno, he sacrificado mucho, he sacrificado. ¿Qué has sacrificado? Mira, tiempo con mis hijos, tiempo con mis parejas, tiempo con mis amigas, con mi familia. Pero yo siempre me he perdonado, por decirlo entre comillas, dentro de la... Diciéndome a mí misma, con todo y que me he sentido culpable en muchas ocasiones, diciéndome a mí misma que para yo ser buena pareja, buena mamá, buena madre, buena hija, tengo primero que ser una mujer completa y sentirme plena. Porque si me siento que no lo soy, si me siento frustrada, entonces no voy a ser esa persona que puedo ser y que quiero ser con mi familia. Y entonces prefiero que en esos pequeños tener menos tiempo, pero ser alguien que realmente se siente plena y que puede dar más a estar más tiempo y actuar como una persona frustrada que no les da calidad. Que no haya ido a cumplir eso que quería. ¿Cuál ha sido el logro así más grande que has obtenido en tu carrera? Que digas, wow, vale, esto cuando yo llegué a la casa y me quité todo el parapetero que uno se pone. Pues mira, no sé. Dije yes. Yo creo que el logro todavía continúa. Y es que esto es una responsabilidad muy grande de tener estas plataformas tan importantes que tanta gente te escucha. Y yo creo que es más que nada crear conciencia de cosas en las que yo creo fielmente. Yo soy, como sabes, una ambientalista, defensora del medio ambiente, amante de los animales, crear conciencia. Yo en mis programas siempre recuerdo que las cosas se pueden ver de una forma muy, si tú no tienes la información, las ves de una forma muy plana. Yo recuerdo que muchas veces me tocaba presentar historias de, por ejemplo, ah, una competencia de camellos en Dubái. Miren queso, miren cómo corren, miren. Y cuando tú te pones a ver lo que hay detrás de esas competencias, el abuso animal que hay tan horrible, entonces tú tienes que, yo lo que hacía era que decía, ok, la voy a poner, voy a aceptar poner el video, pero lo voy a poner con toda la información que yo sé, lo que pasa en esas competencias, lo horrible que es. Lo mismo pasaba con rodeos. Los rodeos son horribles. Lo que pasa en los rodeos con los animales, si la gente supiera, no irían a un rodeo jamás en su vida. No es lo que tú ves en el ruedo, es lo que pasa detrás. Y lo mismo pasa con todo. Y entonces, pues yo siempre he agarrado esta plataforma para crear conciencia sobre eso. Y igual con el medio ambiente. Con el medio ambiente siempre lo he hecho porque creo que es el problema número uno del planeta. Es el medio ambiente. Y la gente me dice, ay, pero tú no te ocupas por los niños, ni por la hambruna, ni por esto. Es que el medio ambiente nos va a exacerbar la hambruna. Nos va a hacer que no tengamos agua. Va a hacer que los niños tengan una pobreza mayor. Va a hacer que no haya alimentos. O sea, la gente va a hacer que no podamos respirar el aire como tiene que ser, aunque eso todavía es más a largo plazo. Va a hacer que haya, pues, mucha más inmigración. Porque va a haber menos costa en todas partes. Va a haber menos cultivos en todas partes. Ya hay mucha gente que viene de Centroamérica, no huyendo de las pandillas, sino porque ya no hay cultivos. Pregúntale a muchos guatemaltecos que vienen aquí también. No los hay. ¿Por qué? Porque hay poca agua. Hay circunstancias que ya hay, pues... Carencia, escasez. Carencia y fenómenos extremos que evitan que hayan esas cosas. ¿Y cuál sueño te hace falta por cumplir? Qué fuerte. Déjame ver qué sueño me hace falta por cumplir. El otro día estaba haciéndome yo esa pregunta, por eso me da trabajo contestarla. El otro día me preguntaba, ¿a qué lugar quiero viajar? He viajado casi todo el mundo entero. He sido así de afortunada. He tenido, pues, gran suerte en el amor. He tenido hijos maravillosos, familia maravillosa. Un trabajo que me ha ayudado a hacer. ¿Te quieres volver a enamorar? ¿Estás enamorada? Sí. ¿Qué? Claro, sí, pero es el próximo episodio. Y deja ver, este... ¿Qué te falta del bucket list? ¿Qué me falta del bucket list? ¿Sabes lo que sí me gustaría hacer? Escribir una novela de ficción. Porque he escrito varios libros, pero ninguno ha sido novela de ficción. Y llevarla a la pantalla. Y seguir haciendo miniseries. Después que hice la miniserie del secreto de Selena, me picó esa... Y tengo como tres por ahí en el candelero que están listas para nacer. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, acuérdate que yo soy actor. Me pones a idea. Yo sé. Ya, eso no se me olvide. Mari, cuando tú estabas haciendo las noticias diariamente, tuviste el prime de la televisión. Lo que era y donde todos... Cómo ha cambiado todo. Cómo ha cambiado, ¿no? Donde literalmente te encargabas de informarnos al mundo. Cuando las familias nos sentábamos a verte y a entender cuál era nuestro próximo paso para todo. Para unas votaciones, o para un concierto, para un festival, para el COVID, para todo. ¿Tú en ese momento estabas consciente del impacto que tenía cada una de las cosas que hablabas? Totalmente. Totalmente. Y yo cada vez que tenía un show... La razón por la que yo trabajaba tantas horas no era porque presentaba el show. La parte de presentar el show es una hora. Eso lo hace cualquiera. Es ser cabeza pensante antes, poder discernir cuál es la noticia del día y presentarla en perspectiva y no repetir como el papagayo lo que repite todo el mundo. Porque ahí es que viene la parte que tú te da... Número dos, no te destacas. Número dos, haces un verdadero servicio público. Y para mí siempre fue así. Yo recuerdo, para darte un ejemplo, para darte un ejemplo que es corto y te da a entender lo que ha sido siempre el compromiso que yo he tenido de ser irreverente y al mismo tiempo atrevida. O sea, cuando lo del COVID, yo dije desde el principio, esto va a ser la noticia de la década. Lo dije desde antes. Y cuando lo dije, me miraban como si yo tuviese cuernos y tres cabezas verdes. Y yo dije, esto va a ser... Y lo dije... O sea, cuando todavía no haya pasado nada. ¿Por qué? Porque empecé a leerme un montón de informes que venían desde la China, que venían de otras partes y me empecé a dar cuenta de la dimensión. Fui la primera que dije que esto no se pegaba por tocar, sino por el aire. Cuando dije eso, ese día casi me matan en Telemundo. Y yo dije, mira... Y les empecé a explicar de dónde venía y por qué venía. Venía de muchas cosas que... Otro cuento. Y recuerdo que un día me agarré y le dije a mi equipo, vamos a hacer... Yo tenía... Por eso fue que me fui de primer impacto, por tener inherencia editorial. Y como la tenía, dije, vamos a hacer un letrero gigante que diga pandemia. Y eso era cuando la pandemia no había sido declarada, cuando la Organización Mundial de la Salud no había dicho nada. Y yo me acuerdo que yo salí con aquello que... Bueno, eso hizo temblar las paredes de Telemundo. Yo salí con aquello que decía pandemia. Y yo me acuerdo que yo empecé el programa diciendo... Uno no tiene que... Me acuerdo que dije... Nosotros no tenemos que esperar a que la Organización Mundial de la Salud nos dé permiso a decir que hay una pandemia. Porque cuando buscamos en el diccionario la palabra pandemia, dice cuando hay, creo que eran tres o cuatro países o más, con una misma enfermedad o virus. Y ya hay 18 países. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos tienen intereses creados y nos quieren decir las cosas cuando les conviene decirlas a nosotros. Entonces, era una forma como rebelde, revolucionaria, pero al mismo tiempo informada de decir las cosas y abrir los ojos a la gente. Y recuerdo que nosotros en mi programa Rojo Vivo, en aquel entonces, fuimos los primeros en decir que había long COVID, sin usar la palabra long COVID. Porque yo recuerdo que yo un día empecé a hablar con... Empecé a ver en diferentes revistas médicas de salud en Italia, que hubo una gran epidemia al principio, como recordarás, y muchas otras en el Lancet, que es la británica, en la de aquí. Empecé a ver reportes médicos que no salían publicados, porque acuérdate, como todo pasa tan rápido, el periodista promedio de hoy en día, no todos, si los hay muy serios que se lo toman en serio, lee, repite todo lo que repite AP, o sea, y los repiten y siguen para la próxima historia. Pero para tú de verdad dar carne, tú te tienes que estudiar tus cosas. Yo me metí en todas estas revistas médicas y encontraba reportes que había de cosas, de gente que reportaba todos estos síntomas después de 4 y 5 meses. Y yo empecé a ver todo eso y me acuerdo que hice un programa para hablar sobre eso. Y cuando yo tenía que... Yo me acuerdo que la productora de turno aquel día me decía, nos van a cerrar el programa, esto tú lo que estás es causando pánico, no sé qué cosa. Bueno, que me hizo hasta... Después que yo saqué aquella bomba con una doctora que era una fiera, informada y seria. Y me acuerdo que cuando sacamos aquello, yo decía, Dios mío, ¿será que es que yo... ¿Será que ya tienes razón? ¿Será que me pasé? Porque yo estaba bien informada, pero decía, pero a lo mejor si estoy escandalizando a la gente. Y digo, salgo de hecho, digo, déjame entrar a mi página de Facebook a ver cómo está reaccionando la gente, ese es tu termómetro. Y cuando salgo tenía, a los 3 minutos, 800 mensajes de personas diciéndome, por fin alguien dice lo que yo tengo. Por fin... Mira, se me paran los pelos. Dicía, por fin alguien expresa lo que dijo la doctora, lo que tú dijiste, lo que sacaste de los reportes. Empezaron ellos a hablarse entre sí. Y cuando yo vi aquellas vorágenes de mensajes, yo dije, hemos tocado la fibra del COVID. Y dije el día siguiente, mañana vamos a abrir con unas gráficas que van a decir marcados por el COVID. Entonces empecé a poner todas aquellas cosas que salían en Facebook, las llamaba a las personas para que hablaran. Y entonces, mira, se convirtió en una locura. Yo recuerdo que a las tres semanas de eso fue que los americanos, CNN, sacó el primer reporte que era relacionado a ese tema. Y nosotros lo sacamos mucho antes. ¿Por qué? Porque tienes que tener el saber discernir, el tener ese espíritu irreverente y revolucionario de no repetir las cosas como el papagayo. Es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que hace la diferencia tuya, Mari. Y lo que me da mi pasión también. Hay una pregunta que yo te quiero hacer antes que nos vayamos que me encanta. Tú tuviste la oportunidad de cerrar un ciclo maravilloso ahorita con Telemundo también. Y me dijiste algo la vez pasada cuando estábamos hablando. Me dijiste, Ale, es que la verdad no me da miedo porque yo me planifiqué. Yo hice inversiones, ahorré, invertí. Háblame un poquito de eso porque se habla poquito en nuestra cultura latina, hispana, de invertir, de ahorrar, especialmente de una mujer. Claro. ¿Quién te enseñó hoy? ¿Cuál es tu estrategia de inversión? Lo que pasa es que cuando mi papá, yo, 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 cuando mis papás se divorciaron, mi papá se metió a la política. En la política, a menos que tú seas pillo y corrupto, no haces dinero. Entonces, él no hizo dinero porque se dedicó a la vida pública durante mucho tiempo. Él se graduó de leyes y después se metió como abogado y ahí, pues, hizo su buen dinero. Pero mientras estuvo en la vida pública, nosotros pasamos carencias. Y cuando ellos se divorciaron, pasamos carencias. Y entonces, yo aprendí, yo, yo, yo supe estar arriba, abajo, arriba y abajo. Yo aprendí de, de su vida política dentro de estar en el ojo público y de la parte económica dos cosas. Número uno, que cuando estás arriba, todo el mundo te, 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 te hecha coba, todo el mundo está, pues, rendiéndote en pleitesía, todo el mundo está diciendo lo chiji, chija, lo fabuloso y lo lindo y lo maravilloso y lo inteligente que eres. Y cuando no estás arriba, nadie se acuerda de ti, nada más que tus buenos amigos de verdad y familiares. Entonces, yo aprendí a tener los pies bien puestos en la tierra por mi papá, que lo vi arriba y abajo cuando ganaba una elección, cuando pagó una elección. Y entonces, eso por esa parte. Y la parte económica, como te dije. Entonces, yo aprendí que cuando yo estaba en televisión, decía, yo hago esto porque me apasiona. Y porque tengo realmente vocación para ello. Pero no porque a mí firmar autógrafos o que me hagan un 10 portadas, me va, o me den 80 premios, me va a definir como persona. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo clarísimo que va a llegar un día en que no va a haber contrato de televisión. Y cuando eso pase, yo no puedo sentirme como esas estrellas, grandes estrellas de Hollywood, que cuando era el cine mudo y entró el cine del sonido, se quedaron en el limbo y se convirtieron en alcohólicas y se quedaron frustradas toda la vida. ¿Por qué? Porque dependían de la pantalla para sentirse identificadas y sentirse alguien. Yo tenía eso bien claro. Tenía los pies viejos en la tierra. Aprendí a mi papá a ser bien humilde y bien genuina. Y con esa mentalidad nunca me lo tomé en serio la parte de estrella, tú sabes. No te creíste el cuento, pues. No, no. Claro, que me encantaba que me colaran en una fila, pues mira, no voy a quejarles. Que me encanta que me den una buena mesa en un restaurante, pues no voy a decirles que no. Pero no, no, no dependía de eso para sentirme más como persona. No le hace caso a eso. Y entonces, la parte económica, igual. Siempre trabajé de contrato en contrato. Y cada contrato que yo tuve, yo siempre lo trataba como que cuando se acaben estos tres años, yo más nunca en la vida voy a volver a trabajar. Así es como yo lo hacía. Entonces, yo fácilmente me ahorraba de cada contrato y de cada cheque como un 35% de mi salario toda mi vida. Y eso iba para inversión, para ahorro. Para inversión, para comprar propiedades, para hacer cosas, para tener. Porque yo toda la vida le tuve pánico y le he tenido pánico a una vejez sin seguridad económica. No hay nada más triste que uno estar sin seguridad económica en la vejez. Porque no tienes ni cómo comprar tus medicinas, no tienes cómo tener cuidado médico correcto, no tienes cómo verte en una buena televisión, aunque estés bien viejito, ni comerte una buena comida. O sea, para mí eso es lo más importante, tener esa seguridad en la vejez. Entonces, siempre para mí eso fue como una cuestión obsesiva de un gran miedo. Y siempre ahorré, ahorré, ahorré. Y a mis hijos los he enseñado así. Entonces, cuando vino que me cortaron el contrato, no me cortaron el contrato, cuando vino que no me iban a renovar mi contrato y que me cesantearon, yo me quedé bien tranquila porque yo tenía esa almohada financiera y tenía esa paz y tranquilidad de que si firmo 10 autógrafos o firmo uno, me da igual. Si no firmo ninguno, me da igual. Si firmo ahora 100, no me importaba. Y cuando salí de allí dije, mira, tú sabes qué, yo siempre estuve preparada a que llegaba el día en que se acababa. Lo tenía tan y tan claro que nunca, nunca, nunca perdí el sueño. Ese día llegué a mi casa, mis hijos pensaron que yo me iba a suicidar, me hicieron una cena, me cocinaron, estaban divinos, cariñosísimos, divinos. Y tan pronto se vieron que estaban bien, me vieron que yo estaba a lo más bien, me dejaron los platos sucios para que yo los lavara. Y dije, ah, bueno, mira, debí haber hecho un drama para que los limpiaran ellos. Pero qué maravilla, porque la mayoría de las personas también ahorran, pero no invierten. Y yo creo que tú diversificaste para no tener todos los huevos en una sola canasta. Claro, tú no puedes meter el dinero de abajo del colchón. Exactamente. Hay que invertirlo. Lo pusiste a que eso generara, pues, para que con los años tuvieras un futuro asegurado. Sí, pues yo compré propiedades, vendí propiedades, pues las volví. O sea, hacía, tiene que ser algo que va evolucionando, ¿no? Ahorré dinero, pagué todas mis deudas. Yo no tenía hipotecas en mis propiedades, porque yo pagaba ahí. Pagaba contra el principal para ir bajando la deuda. Y súper, duper disciplinada con eso. También hice la bolsa de valores. Hice cosas para yo sentirme que cuando pasara esto, yo podía seguir teniendo una vida muy cómoda sin tener que preocuparme. Yo creo que eso es... Claro, porque como tengo todavía esa obsesión de que no quiero llegar a la... No me estoy gastando el dinero de una forma irresponsable. Yo sigo ganando. Yo voy viendo lo que el dinero va generando. Y eso es lo que yo me gasto y me doy buena vida con ese dinero. Viviendo del ingreso pasivo. No gasto de lo básico. Claro. ¿Qué es eso? Viviendo del ingreso pasivo que te deja. Claro, exacto. Pero ahí está la base, yo creo que, de la libertad que nos hace sentir a todos. El tener una planificación monetaria, porque eso te da libertad, paz. Porque cuando uno tiene preocupación por eso, pues no duerme. Y lo segundo también es, lo que decías tú, no dejar que la profesión nos defina. Porque muchas veces nos convertimos en nuestra profesión y una vez que eso se acaba, o eso cambia, o se transforma, o muta a otra cosa, entonces nos acabamos nosotros. Y otra cosa, Ale, que tú sabes muy bien, que en este negocio, yo he conocido a mucha, mucha gente que se tomaron a sí mismos muy en serio. Se les fue la fama a la cabeza, el ego se desató, y se sentían que eran imprescindibles, actuaban de una forma dentro de su trabajo, en sus compañías, y en cámara, tan y tan y tan arrogante, que hoy en día nadie se acuerda ni de quiénes son. Y eran gente con talento, y yo vi a mucha gente así, que perdieron los empleos, que los votaron, que quedaron en el olvido por completo, porque eran, se tomaban muy en serio, y yo, dentro de todo, siempre fui trabajadora, siempre, o sea, perfecta no era, pero sí, todo el mundo sabía que para bien o para mal, todo lo que yo hacía, lo hacía por el bien de mi programa y de mi cadena en ese momento. ¿En algún momento, Mari, se te fue así a la cabeza en un momento que dijiste, ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Jamás! Jamás, porque esto es como un chip en una computadora. Cuando tienes el chip correcto, nunca desvarías. Por eso te digo, si algún día me ven en una cuestión de inteligencia artificial, diciendo una barbaridad que no va de acuerdo a quién soy yo, ustedes me conocen, ustedes saben cómo yo me rijo, cómo soy yo, cómo yo, o sea, conocen, me pueden predecir bastante bien. Sí, has tenido congruencia toda tu vida, toda tu carrera. Cuando tú tienes congruencia toda la vida, la gente sabe. Entonces, pues, imagínate. Mari, ¿cómo quieres que te recuerden? Ay, mira, tú sabes que eso es bien gracioso, porque mira que yo le he hecho, yo le he hecho esas preguntas a toda, a mucha gente que he entrevistado, y siempre me he contestado, oye, pero que tú me estás matando, que tú de esto. Y sabía que, bueno, bueno, mira, yo creo que como una excelente amiga, y una persona extremadamente fiel a sus amistades, muy fiel a mis amistades, de grandes convicciones, indomables, y que adoro los animales. Eso, algo así, no sé, me lo saqué de la manga, pero algo que tenga esos elementos. Mari, sí, es cierto. De verdad que yo he contado contigo, pues, en todos los años que tenemos de amistad, siempre estás ahí, cerquita, en el WhatsApp, en el Instagram, dándonos un abrazo, donde nos encontramos siempre hay un cariño, y todo el que te conoce, todos los que tenemos el honor de conocerte, siempre tenemos el mismo concepto, que nos llenas de energía, y nos haces vibrar a todos con esa energía increíble, pero eres esa amiga incondicional, mamá incondicional, que ahí siempre ha estado para tus hijos, y gracias por tu tiempo, te quiero. Ay, yo te quiero más todavía a ti. Qué maravilla estar aquí junto. I love you, Mari. Yo también.